La Procuraduría General de la República liberó 83.1 millones de dólares al abogado Juan Collado, sospechoso en Andorra de lavado y operaciones millonarias con dinero de origen desconocido, realizadas entre el 2006 y 2015. De acuerdo con un video publicado por la Organización Nacional Anticorrupción México en sus redes sociales, en el sexenio pasado la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera resolvieron que no había indicios de lavado ni de delitos financieros en las cuentas que llegaron a Andorra, por lo que el abogado fue exonerado por las autoridades. En 2018, el juez Arturo Medel Casquera determinó que el caso de los 83.1 millones de dólares congelados en Andorra ya había sido juzgado en México, y el abogado no podía ser acusado penalmente por los mismos hechos. Juan Collado, detenido desde julio pasado y acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, es investigado en Andorra, ya que días antes de ser aprendido por las autoridades mexicanas, transfirió 10.5 millones de dólares desde sus cuentas en Andorra a una de BBVA de Madrid. La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra consideró que era imposible determinar el origen de los 120 millones de dólares que Collado movió en ese país. El abogado no acreditó cómo consiguió los millones que depositó en la banca de Andorra entre 2006 y 2015, sin embargo, alegó que parte de sus recursos provenían de los beneficios de una cadena de casas de empeño fundadas por su padre.